Buenos días chicos, viernes 29 de mayo y hoy viernes vamos a trabajar en cultura estética con esta hojita que les mando por medio de Edukai para que la impriman y ya sabe, si usted no tiene impresora va a hacer dos tareas, el papito va a tener que dibujar y usted va a tener que seguir las instrucciones que están en la hoja primera instrucción, pintar con cualquier material, marcadores, crayones, pinturas, cualquier material que usted quiera el arco iris y el sol, segundo, bolitas de papel higiénico y le rellenamos a las dos nubes y tercero, decorar creativamente esta hojita y me manda el trabajito para yo poder calificar y asentar la nota en la materia de cultura estética ahora viernes vamos a trabajar en matemática como lo hemos estado haciendo todas, toda esta semana y hoy no trabajamos en tabla, hoy les tengo un problema matemático, así que lo vamos a leer y dice Germán, Rocío y Luis van a preparar un postre con manzanas Germán compró dos manzanas Rocío compró el doble de manzanas que Germán y Luis compró el triple de manzanas que compró Germán para ustedes ya no es nuevo qué significa doble y qué significa triple usted ya sabe que doble viene del número 2 y triple viene de un número que significa 3 pero cómo lo empleamos de esto para resolver un problema matemático muy fácil, tenemos dos formas miren, aquí tengo ya resuelto el primer paso donde dice que Rocío compró el doble como sabemos Germán compró dos entonces el doble de dos para calcular en forma de adición lo que debemos hacer es al número 2 sumarle dos veces o sea, 2 más 2 siempre para sacar el doble de una cantidad si quiero en forma de suma lo sumo dos veces o si quiero hacer en multiplicación multiplico siempre 2 por la cantidad que me piden en este caso como también es 2 entonces 2 veces 2 o 2 por 2 es 4 lo que quiere decir que el doble de 2 es 4 o sea, que Rocío compró 4 manzanas ahora vamos a calcular el triple de manzanas que compró Germán el triple quiere decir 3 veces entonces, como sabemos 2 manzanas que compró Germán a este número 2 yo tengo que sumarle 3 veces si lo quiero hacer en forma de adición entonces 2 más 2 y más 2 todos sabemos que es igual a 6 pero si yo quiero resolver por medio de la multiplicación siempre, como es el 3 primero pongo el número 3 que es el triple por el número que quiero calcular en este caso eran 2 manzanas entonces multiplico 3 veces 2 usted ya sabe la tabla del 3 es igual a 6 muy bien y ahora vamos a resolver estos ejemplos miren, este le podemos resolver en la mente qué fácil calcular en forma de suma 20 más 20 40 o 20 por 2 o sea, 2 veces el 20 40 igual el 4 lo podemos resolver en nuestra mente y decir 4 más 4 8 o si quiero resolverlo en forma de multiplicación 2 por 4 8 pero si quiero sacar el triple vamos a sacar el triple si quiero hacerlo en forma de suma el triple tengo que sumar cuántas veces chicos 3 veces perfecto el triple de 20 20 más 20 y más 20 60 perfecto o si quiero hacerlo en forma de multiplicación 3 veces 20 como todavía no sabemos la tabla del 20 pero es fácil quiere decir el 20 3 veces 1, 2, 3 es igual a 60 perfecto el triple de 4 quiere decir el triple 3 por 4 ¿cuánto es 3 por 4? a ver hagamos con los deditos 3, 6, 9 y 12 correcto 3 por 4 es 12 entonces el doble de 20 40 el triple de 20 60 el doble de 4 8 el triple de 4 12 ahora vamos con el 7 el doble de 7 tengo que sumar dos veces si quiero hacerlo en forma de adición o suma el doble de 7 7 más 7 14 14 perfecto pero si yo quiero hacerlo en forma de multiplicación siempre primero el número 2 porque significa doble por la cantidad que quiero calcular que en este caso es 7 entonces 2 veces 7 o 2 por 7 14 yo sé que algunos niños lo hacen ya en forma mental porque es muy fácil ahora el triple quiere decir 3 7 más 7 y más 7 ¿cuánto es 7 más 7 y más 7? vamos a sacar el triple 7 más 7 todos sabemos que es 14 y 14 más 7 vamos a ayudarnos con la con los deditos 14 en mi cabecita y saco los 7 deditos 15 16 17 18 19 20 y 21 perfecto el triple de 7 ha sido 21 y para hacer en forma de multiplicación siempre pongo el número 3 por 7 usted ya sabe la tabla del 3 3 por 7 o 3 veces 7 21 acá el doble de 5 5 más 5 es igual a 10 perfecto y si quiero hacerlo en forma de multiplicación acuérdese el 2 que significa doble por la cantidad que quiero calcular que en este caso es 5 y digo el doble de 5 2 por 5 2 por 5 10 ahora el triple quiere decir 3 veces 5 más 5 y más 5 5 más 5 10 y más 5 15 ¿cuánto ha sido el triple de 5? 15 pero si quiero hacerlo en forma de multiplicación siempre el 3 por la cantidad que quiero calcular que en este caso es 5 todavía no llegamos a la tabla del 3 por 5 3 veces 5 15 perfecto y así es como se calcula el doble y el triple chicos aparte de la hojita de cultura estética le voy a mandar unos pequeños ejercicios para que usted pueda calcular el doble y el triple de cantidades nos vemos el día lunes chao chao